Hablamos en exclusiva con el médico Faustino Gubalcaba, quien pidió la ayuda de Eugenio Derbez para denunciar la falta de equipo médico en la ciudad de Tijuana, en México. Esto ha generado toda una polémica. Veamos. Yo hablé directamente con Eugenio, para que si se iba a publicar y no. Incluso él me dio instrucciones, instrucciones de cómo se iba a hacer, qué había que cambiar, porque mi portal de Face, yo lo tenía con otro nombre, pues, y muchos ya se habían confundido. Y me dijo, Paul, dile que cambie su nombre verdadero. Si nosotros analizamos palabra por palabra lo que ella dice, pues, a lo mejor sí tiene razón, ¿verdad? Pero no es la verdad. Tiene la razón de lo que dice, pero no es la verdad. O sea, no concuerda con la realidad. Nada más. O sea, si dice que sí hay insumos, bueno, como las compañías dicen, sí nos llegan insumos, pero no son suficientes. ¿Verdad? Dice que no me conoce. Perfectamente. También tiene razón. No me conoce, ni yo la conozco a ella tampoco. Y aún a todos los compañeros que yo he entrevistado y visto de ahí, de la clínica, les hice un conteo de 15, a ver si alguien la conocía y nadie la conoce. Y que si yo estoy registrado allí en la clínica como trabajador, no, no estoy registrado. Yo soy médico jubilado, tengo más de tres años de jubilación y sigo activo, sigo trabajando. Y por eso estoy en contacto con todos mis compañeros que trabajan en la clínica 20, los que trabajan en la clínica 1 y los que trabajan en el hospital general y todos. Por eso no nos preocupamos, ¿no? Me dije, no te preocupes, Eugenio. Digo, esto es... Lo que dijo no es, no es, no es, no es, no es trascendente. Nosotros vamos a ayudar a la gente porque sabemos. Y él me dijo, me dijo, oye, este, ¿por qué no me das más, más el clavo todo? Pues, mira, mira, Eugenio, si quieres te lo doy, pero, pues, bueno, déjame hablar con los camaradas. Y él se comunicó con los camaradas de la 20 y, pues, bueno, ya le mandaron las evidencias de todo. Estúpido. Y no es ningún mentiroso. Y como él dice, yo, yo, ¿a mí qué? Ni soy político ni nada, me dedico a hacer reír. Pero si no podemos dejar solo a mi México. Hay insumos, pero la verdad es que, pues, sí son insuficientes. Sí hay, pero son insuficientes. Esto ya nos sobrepasó. Nos sobrepasó, es como si quisiéramos pintar un balde de agua con tres, cuatro botas de pintura. Nosotros tuvimos compañeros hospitalizados en la terapia intensiva, intubados ahorita, todo el día, bueno, hace... Todavía el viernes, todavía uno de mis compañeros está intubado en la terapia intensiva del hospital general. Y hay ahorita otra, otra compañera que me acaba de llamar y le acabo de llamar y empezó con síntomas también. Entonces, la cosa es que no queremos porque al rato se nos va a acabar el personal. Se nos va a terminar. Y trabajas ahí, estúpido. ¿De dónde? Si de por sí está la plantilla, pero pesado, o sea, no, no, no. Entonces, ahorita con esto, cosa que nos ha sobrepasado, tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos porque son los que van a curar. Tenemos que cuidarlos. Bueno, sin duda, pues, unas declaraciones las están... La chayotera, la chayotera. Se refiere a esta mujer, es a esta trabajadora del Instituto de Seguro Social en México. Esta mujer la que dice que todo lo que dijo Eugenio es mentira porque sí hay suministros médicos. Él está respondiendo a esas declaraciones. ¿Qué opina? Mira, a mí, la verdad, estaba bien pendiente la entrevista. No me queda claro exactamente dónde trabaja este médico. Me pareció... Oye, la chayotera. Escúchen a la chayotera. Trabaja en la clínica en donde él está denunciando que no hay suministros. Eso es lo que no entendí. Él decía que él estaba retirado y que hablaba con los doctores que trabajan en la clínica en donde él dice que no hay suministros. Entonces, a mí personalmente no me queda claro. Un profesional. Yo le invito al doctor a que hable conmigo o con nosotros directamente porque yo no entiendo realmente si él lo vivió atendiendo pacientes en esa clínica que él dice y no tenía los suministros o si es que él lo escuchó de alguien que trabaja allí. Obviamente, desde el punto de vista de periodismo, eso es bien importante. O lo vivió o lo escuchó. No me queda claro, Carla, la verdad. Con lo que dijo no me queda claro. Chayotera. Por eso, bueno, obviamente, como bien dices tú, doctor Juan, nuestras líneas y nuestras cámaras siempre están abiertas para que el doctor se exprese y hable quizá contigo. Sería interesante que tú platiques directamente con él como de médico a médico y que te explique que hable con el revés otra vez. Ahora, irrespectivamente de lo que dice el doctor, yo les puedo decir que en Estados Unidos, número uno, ha habido una escasez de suministros en la mayoría de las ciudades, especialmente en la ciudad de Nueva York, que eso se ha hecho público. Número dos, le puedo decir que en los Estados Unidos hay instituciones que no le están permitiendo a los profesionales de la salud hablar y pues hablar sobre lo que está ocurriendo en los diferentes hospitales y en las diferentes instituciones. O sea, eso quiere decir que lo que está diciendo el doctor en México puede ser verdad. No dudaría de que fuera verdad porque es una situación global, está ocurriendo en todos los países. Ahora, lo que sí hay que entender es cuál es su posición dentro del sistema de salud mexicano, porque obviamente eso o le da o le quita credibilidad y eso es lo importante. Y aquí lo más importante, doctores, que hemos visto a muchísimas personas que de alguna manera quieren ayudar, quieren ayudar, sobre todo los mexicanos. Que no están ayudando, chayoteros. De alguna manera ayudar a nuestro país. Y es importante estar muy claros de cómo podemos hacerlo para que la ayuda de verdad llegue a las manos que tiene que llegar. Y obviamente desde el punto de vista de Eugenio, él obviamente estaba tratando de darle voz a los doctores, que es algo que aún en Estados Unidos se ha necesitado pues para poder exponer básicamente lo que está sucediendo. Que es importante, si nosotros no escuchamos a los soldados que están en el campo de batalla, cómo entonces vamos a poder prepararnos mejor, cómo vamos a poder reaccionar mejor. Entonces, esto de que hay una escasez es básicamente universal. Donde sea está pasando. Ojalá que esto podamos de alguna manera ayudar a que pare y ayudar a esos seres que están en la realidad por nosotros. Y obviamente aquí, como dijo Carla, el doctor, estamos abiertos a que por favor nos explique mejor y cuando quiera pues podemos hacer esa entrevista, ¿verdad, Carla? Claro que sí, muchísimas gracias a los tres por tanta información y por siempre darnos esa paz que necesitamos en momentos tan duros. Nos esperamos mañana, como siempre en Despierta América.